Lo prometido es deuda, Franklin. Usted ayer se comprometió, así que cumpla y pague lo que debe. Así es, Ingrid. ¡Aldo! Suspenso. Ayer aquí en su otro Wishy, les conté del tema de Silvia Miranda versus Blanca Herrera y todo el mundo. Vamos a recordar qué pasó. Maripilla subió esta postión. Los siguientes de cuenta de Instagram, señores. Veamos. Primero, no he puesto nombre. El post me gustó y lo puse. Te hace incluso la primera que le dijo a ella que debía cambiarse a noticias. Fui yo. Tú me estabas esperando todo el día para eso. Te hubiera dicho desde temprano que no tengo comentarios. Ninguno al respecto. ¿Lo leíste? No tengo comentarios sobre el tema, José Manuel. Ok. Ariste. Ok, Blanca, si tuvieras que decirle algo a María Pía, ¿qué sería? Con toda esta situación, todo esto que se ha dado, ¿es un malentendido? ¿Esto es cierto? Es que no tengo comentarios sobre el tema. Ninguno. Oiga, ¿usted qué piensa de eso? Sin comentarios. ¿Por qué no comentan? No, 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 porque no me corresponde a mí si yo no tengo nada que ver. ¿Usted tiene? Yo, como Nairobi de Acosta, te puedo decir que en el trabajo hay compañeros. No hay amigos. No hay amigos. En el trabajo hay compañeros. Uno comparte, disfruta, se toma unos traguitos. La verdad, sí hablo con ella, pero no me ha dicho nada así que pudiera compartirles. Va a ser fuerte porque les cuento que hay tres presentadoras que postearon y comentaron en la cuenta de Marapilla Subieta apoyándolas con sus comentarios. ¿Quieren saber quiénes fueron, señores? Soy Franklin. Tranquilos. Mañana, mañana les cuento eso. Mañana es hoy. Es hoy. Veamos el post que ella publicó que decía, soy de pocos amigos porque no me gusta coleccionar hipócritas. Esto lo publicó Marapilla Subieta y algunas compañeras de ellas de TVN comentaron lo siguiente. ¿Quiénes son? Nairobi de Acosta le puso aplausos y todo. Y dijo, así es. Luego, Meredith Serracin, by the way, que anda con Francisco, un ex-míxter, le puso totalmente de acuerdo. Y más abajo, mi amor, Bettina García, que no es de noticia, pero ya se metió, dijo, es así. Y musculito y todo, reforzando lo que dice Marapilla Subieta con el comentario del trabajo y demás. Y yo les cuento algo. ¿Qué? Nairobi de Acosta publicó y luego ñau, reculó, eliminó el post. ¿Para qué lo eliminaste, Beba? ¿Para qué publicas y borras los post y los comentarios? ¿Por qué lo borraste, Nairobi? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué fue? Por eso llamamos a Nairobi. Ok. ¿Para qué lo dijeron por qué? ¡Hora! ¡Hora! Mira, la verdad que cuando yo le di light y le opiné, normal, porque tengo otras personas que sigo que ponen cosas así, y yo lo dije en fama, que yo no soy una persona hipócrita. Si la persona, yo estoy bien con la persona, le hablo y si no, simplemente le hablo para trabajo. Ajá. Pero al ver las cosas que han pasado a nivel, y ya vi por qué era el post, preferí eliminarlo para evitar. Porque es un tema en el que yo no tengo vela, que no me toca decidir a mí. Y entonces preferí como mantenerme al margen más que todo, ¿no? ¿Por qué? Porque igual me llevo bien con la mayoría, para no decir todas, mis compañeras de trabajo me llevo súper bien. Te llevas bien con Blanca y también te llevas bien con... Con todas. Con parejas. Súper bien. Súper bien. ¿Para qué le diste like? Entonces, ¿para qué? A mí la verdad que me llama mucho la atención cuando todo el mundo sabe el wichi, pero nadie quiere decir que lo saben. Todas están claritas. Aquí todo el mundo sabe lo que está pasando. Jackie. Jackie. Permiso. Nairobi habló claro y dijo, le gustó el post, sin embargo no sabía en qué se trataba el idioma. No sabía de dónde venía. Vamos a darle... El beneficio de la duda. El beneficio de la duda. ¿No lo puede dar usted? Ahora. Que ojo. Es inteligente. Es inteligente. Porque muy bien que lo borraste, mentira. Porque yo veo que estas aguas vienen bien... Turbias. Turbias. Eso voy. Lastimosamente lo que se está causando aquí de alguna u otra manera, es que hay como... Estás como que el Team María Pía y el Team Blanca. Porque ahora quedó entredicho quién tiene la razón. A mí me gustaría que así mismo como María Pía dijo que había hablado Blanca mal de sus hijos, que lo pueda probar. No pongo en duda, pero creo que es muy complicado decir... Si ella no estuvo ahí y no se le dio su cara, hay que probarlo. Mónica, es supuesto. Hablan de un audio. Yo quiero escuchar el audio. Yo quiero ese audio. Porque con ese audio vamos a ver si es cierto o es falso de que Blanca Herrera habló mal de a Marfa Zubieta. Por ende, a cualquier persona que tenga el audio, envíenlos a un correo. Arroba... No hay que acordar el correo. Suelta el wishy arroba gmail punto con anónimo. ¡Anónimo! ¡Anónimo! Y sencillo como eso. Por debajo de la puerta. Sí, listo. Listo. Yo le puedo ir a mi atención. Lo que tú le reunimos a mi atención. Lo que estoy preguntando a mi atención. ¿Vivo que el menudo es la canción de mi atención? ¿Será quién es el que me entraremos? ¿Estás siempre?